Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y se trata esta vez del piloto inglés Lewis Hamilton. Bueno, como ustedes sabrán, Lewis Hamilton, el piloto británico del equipo Mercedes, es el nuevo campeón mundial de la Fórmula 1. Recordemos, este es su segundo título, tal cual le anuncié en el resumen del Gran Premio de Abu Dhabi. Y bueno, como ustedes sabrán, todos sabemos que hace un día ya que Hamilton logró su segundo título, su segunda corona. Recordemos que la primera fue en el año 2008 con McLaren, en el cual dejó al equipo Ferrari como en ese año, lo dejó a Ferrari como campeón de constructores y ahora hizo un doblete con Mercedes. Recordemos que Mercedes primero ganó el campeonato de constructores y después el campeonato de pilotos. Recordemos que ayer estuvo celebrando con unas donuts en la Vuelta de Honor Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y además, recordemos que el hermano finlandés Nico Rosberg fue su rival y quedó como subcampeón este año. Bueno, recordemos que había ganado como nueve carreras en el Luis Hamilton en esta temporada de la Fórmula 1 y Nico Rosberg había ganado como cinco. Así que para Hamilton muchas felicitaciones y espero y no sé si no sé si estoy seguro que el próximo año va a ganar la Fórmula 1. Bueno, bueno, eso no se sabe, pero seguramente el próximo año sí ganará la Fórmula 1. Así que felicitaciones a Alemania por Mercedes y felicitaciones al Reino Unido por Hamilton. Y además recordemos que en el momento en que ganó estuvo su novia, estuvo su familia y hasta quizás seguramente su mascota, su fiel amigo Rosco, que es su bulldog, debe estar muy feliz con la victoria de su amo. Ha sido un año muy exitoso tanto para Hamilton como para Mercedes. Y bueno, recordemos además que Hamilton debutó antes de ganar su primer título, debutó en el año 2007 con el mismo equipo McLaren. Recordemos que en el 2013 debutó en Mercedes, el año pasado debutó en Mercedes y este año con el mismo equipo con Mercedes ganó su segundo título mundial. Y bueno, espero que en el equipo Mercedes sigan celebrando esta victoria de Hamilton. Así que les deseo, les doy muchas felicitaciones a este equipo alemán y al piloto británico también. Muchas felicitaciones. Y bueno, eso ha sido todo, ya no tengo nada más que decir, solo espero que lo hayan disfrutado. Soy TFGoyoteF1, nos vemos, que estén todos bien, que a mí fuera, chao.